Raquel Vigorra se sumó a las personas que han opinado sobre la posibilidad de que Belinda devuelva el costoso anillo de compromiso que Cristian Nodal le dio cuando le pidió matrimonio. La presentadora de televisión comentó que no regresaría a la pieza de joyería porque fue un regalo entre enamorados, a pesar de que la relación ya terminó y los planes de boda están cancelados. El intérprete del regional mexicano confirmó su ruptura con la actriz española el pasado 12 de febrero a través de un comunicado que publicó en sus historias de Instagram. A partir de ese momento, las especulaciones que giraban en torno a su relación tomaron más fuerza y el público ha tratado de descubrir cuál fue el motivo por el que los artistas habrían terminado su romance. En medio de la polémica, algunos internautas han puesto sobre la mesa qué podría pasar con el anillo que Cristian Nodal le regaló a Belinda en mayo del 2021 cuando, en medio de un restaurante decorado con cientos de rosas rojas, le pidió matrimonio a su entonces novia y ella aceptó. Al respecto, Raquel Vigorra comentó que no debería devolver la pieza de joyería porque fue un regalo que quiso darle en su momento. No, lo caído, caído yo pienso que cuando alguien te da un obsequio, no es un obsequio de apartado, es como una muestra de amor, porque lo vas a regresar, es como que le regreses las flores, es como que le regreses los besos, es como que le regreses las metidas de mano, declaró ante las cámaras de hoy. Para la exconductora de Venga la alegría, dar un anillo de compromiso se equipara con otras muestras de afecto entre parejas y, en todo momento, recalcó que los regalos no deben devolverse. La polémica situación provocó que Raquel Vigorra recordara que hizo con los dichas joyas que recibió por parte de algunas de sus exparejas. Hay gente que dice que una mujer decente, ¿a quién le importa?, debe regresar el anillo. En mi caso, nunca regresé ningún anillo porque yo pienso que un anillo no es un depósito, comentó. La cubana contó que los tenía guardados en una caja fuerte que estaba dentro de su casa, pero en una ocasión entraron a robar y que entre sus pertenencias se llevaron alrededor de cinco anillos que tenía dentro de dicho artefacto de seguridad. Mi marido lo sabe. Yo tenía como cuatro, cinco anillos, después vinieron a mi casa y, por coda, se los robaron todos, se llevaron la caja fuerte, se llevaron todos los anillos del difunto, continuó. Por último comentó que en una ocasión trató de empeñar una de las piezas, pero en la casa de empeño le comunicaron que la piedra no era valiosa, contrario a lo que pensaba. Raquel Vigorra no ha sido la única figura del medio que ha opinado al respecto. Durante una transmisión de hoy, Galilea Montijo también compartió su punto de vista sobre el anillo que está valuado en más de 50 millones de pesos mexicanos, según la joyería Angel City Jewelers. Mis amores, yo siempre les he dicho, los anillos no se regresan. Por eso pidan, pidan, porque las piedras se quedan, los hombres se van, las piedras siempre se tienen que quedar, señaló. La opinión de la tapatía comenzó un debate entre sus compañeros y Raúl Araiza saltó en defensa de Nodal. El también actor comentó no creía que el cantante hubiera pedido la joya de regreso, a lo que la presentadora respondió, Hay hombres que si lo piden eh, a mí me pidieron un día el anillo y le dije pero con gusto y, se lo lancé en la cara.